Vamos Vamos Yo solo te digo que la carrera se acaba Y tengo aquí al segundo ¡No! Se me ha quedado el coche encasquillado Me cago en la puta Mira, mira, ¿qué te he dicho? ¿Qué te he dicho que me he bajado de la carrera? ¿Qué te he dicho, tío? Me cago en Dios ¡No me toquen la polla! ¿Qué te he dicho, tío?